No sé de dónde vengo, no a dónde voy Corro siempre como el viento sin dirección No he podido detenerme, soy un león La John Wabio Yo, yo, me verás por la calle caminando el sol Como las tensiones que no tienen hoy En el barrio bajo está mi perrito No cajes de asfalto Y luego así se vive aquí todos al día Viviendo en la pobreza y en la hipocresía Niños en avenida, muchachos en la esquina Variantes en banquetas, bienes y si avenidas ¿Quién diría que llegaría el día Y que lo que fuera de esto se volvería? ¿Quién diría que llegaría el día Y que pedir libertad costaría estar a pita? Soy un león que lejos de Sacho Se volvió y lo miró para atrás Soy un león que sigue peleando Como el león que no puede parar Que no puede parar No, 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 no Que no puede parar Pude llegar, mirar, alcanzar el final Pude tocar el cielo sin antes convencer a quién estar Al par, intentando encontrar Las verdades del mundo en un vaso de cristal Gustavo, mi life, se va por donde no hay Un camino certero, palaste de soñar Fugaz, mortal, hermosa y arrogante La vida es una droga, sutil, determinante Brillante, en mi mente no pudieron tocarme Mi espíritu es tan grande que no cabe en la cárcel Nadie notó la ausencia en el mundo de este tipo Con un perfil tan bajo, ávidamente sencillo Vivió lo vivido, se fue por donde vino Perderse en otro mundo, en el cosmos infinito Espero, mi amigo, que le ponga sentido Las palabras que digo, por el enrarecido Porque no es sencillo encontrarse en este sitio De ser la ceniza y de ver lo que no has visto Visto, te traje mestizo Este fue mi tiempo, pero no mi sitio Visto, lo que tú no has visto Yo salte sin miedo al borde del abismo Visto, te traje mestizo Este fue mi tiempo, pero no mi sitio Visto, lo que tú no has visto Yo salte sin miedo al borde del abismo Pude llegar, mirar, alcanzar el final Pude tocar el cielo, sin antes comenzar Y hay quienes van al bar, intentando encontrar La verdad desde el punto, en un vaso de cristal Good boy, milar, se va por donde no hay Un camino certero, pa'l arte de soñar Fugaz, mortal, hermosa y arrogante La vida es una droga, sutil, determinante, brillante